Uy, me encuentran trabajando en lo que será un nuevo posteo para Cinemark Hoyts en sus redes sociales. Vamos a estar conociendo todos los detalles del mundo del cine. Me van a acompañar en muchos viajes a conocer a las figuras que parecen inalcanzables, que están ahí en la pantalla y que sin embargo son de carne y hueso. El detrás de la escena, los secretos del cine, todo lo que tiene que ver con este mundo de fantasía que tanto nos apasiona. Acompáñame en este viaje mágico a través del mundo del cine junto a Cinemark y Hoyts. ¡Suscríbete al canal!